La ganadora de esta competencia, Curtida Nistel, fue criada en Laras Firmamento. Stud La Campana, cuidador Nicolás Yalé, jockey Edwin Talaverano. Carrera ganada por dos cuerpos y medio, de la segunda a la tercera varios cuerpos, cinco. Tiempo empleado, un minuto 31 segundos con 60 centésimas. Largaron. Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del uno, por fuera la número dos, más abierta queda el once. Entre ambas el cinco, menos de un cuerpo queda el tres, el cuatro, el diez, el seis, cierra la marcha del ocho, descontado de los primeros metros. Uno, dos y cinco, hasta tres competidoras luchando por la primera ubicación. Abierta el pescuezo, lo hace la número once, gana terreno por el lado interior de la pista del tres, a cuerpo y medio el cuatro, la cabeza al diez, a cuerpo y medio lo hace la número seis. A seis cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha del ocho, van a enfrentar los mil. La número dos por dentro, cabeza de ventaja sobre el cinco, que vuelve bien pareja, cuerpo y medio se mantiene el once, el pescuezo por dentro el tres. En la quinta ubicación lo hace la número diez, abrigada hasta la queda el cuatro, está precedente por cuerpo y medio el seis, al pescuezo el uno, a cinco largos, cierra la marcha del ocho. Las competidoras van a enfrentar los ochocientos y el dos mantiene el pescuezo sobre la número cinco. Abierta el once, a medio cuerpo se mantiene el número tres por el lado interior, a cuerpo y medio la quinta ubicación queda el cuatro, más atrás el diez, el seis, el uno, sigue cerrando la marcha del ocho, mitad de codo. El dos, pequeña la ventaja sobre el cinco, que vuelve bien pareja la puntera, se sigue arribando el once, quedando la cuarta ubicación por dentro, esperando el tres, a cuerpo y medio y abierta, gana colocaciones el cuatro. El cuatro, a tres largos queda el seis, el diez y el ocho, ahora es el uno que encierra la marcha, pisa en la recta final. Por el lado interior de la pista el cinco, por fuera el once, se queda el dos, más atrás quedan el tres y el cuatro, descuenta los últimos trescientos y cincuenta. El cinco, con ventaja sobre el once, que insiste por fuera, que se manerea por dentro el dos, abierta el tres, más abierta el cuatro, ciento cincuenta metros finales. La número cinco mantiene ventaja sobre el once, que insiste por fuera y sigue manereando. Luchando más atrás el tres, el dos y cuatro, cien metros finales, la número cinco, le vuelve a estirar ventajas al once, más atrás luchando por la tercera ubicación, tres, cuatro y dos, y cruzando el disco. Dividendos de cuarta carrera. A ganador por la número 5, 1 con 80, a segundo 1 con 20, a tercero 1 con 30. Número 11, a segundo 1 con 95, a tercero 1 con 55. Número 3, a tercero 1 con 90. Apuesta exacta, 5-11, 15 con 20. Imperfecta, 5-11, 11-5, 8 con 70. Trifecta, 5-11-3, 19 pesos con 95. Doble, 11-5, 86 pesos con 25. Triplo, 8-11-5, 443 pesos con 90. Trifecta, 5-11, 16 pesos con 90. Apuesta cuaterna, 14-8, 11-5, 757 pesos con 55. Valor del enganche de la apuesta triple, 48 pesos. Apuesta cuaterna, 14-8, 11-5, 757 pesos con 55.